ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, ya lo habíamos anticipado y atención especialmente a quienes nos escuchan ahí en la región del Bío Bío, en Concepción, Talcahuano, ADN, en el 104.1, porque queremos volver a conversar respecto del cierre de la siderúrgica Guachipato y estamos a esta hora con el presidente del sindicato número uno, Héctor Medina. Héctor, gracias por este contacto. Buenos días. Héctor, bienvenido. Buenos días. Mucho de saludarlos. Que estén todos bien. Igualmente. Bueno, partir preguntándole por esta reunión que ustedes sostuvieron ayer con el ministro de Economía, con Nicolás Grau. ¿Qué balance hacen de esa reunión? ¿Quedaron conformes o no? No sé. Nunca vamos a quedar conformes. Nunca vamos a quedar conformes porque estamos cerrando la blanca. Así que, lo que sí, hubo un apoyo de parte del gobierno. Hay dos apoyos. Un apoyo, cierto, que tiene que ver en cómo, con un apoyo técnico, nos van a apoyar técnicamente para sacar nuestra inscripción por año de servicio y todo lo que tenga que ver en este proceso. Y segundo, cierto, un apoyo en el sentido de conversar nuevamente el gobierno con la administración para pensar en nosotros lo que planteamos es que no al cierre de Guachipato. Ahora, es evidente que Guachipato se va a cerrar. Lo que nosotros hemos sostenido es que dentro de un plazo, un tiempo interesante de uno a cuatro o cinco años, Chile no puede quedarse sin una siderúrgica. La siderúrgica integrada a nivel mundial son estratégicas y soberanas económicamente. Atenta contra la estabilidad del país en un momento determinado. Entonces, lo hicimos ver muy claramente de que hay que tener una sapiencia con respecto a este tema. Es cierto que nos están cerrando, pero el gobierno tiene que mirar desde arriba lo que está sucediendo, lo que están haciendo en este caso los empresarios de CAP. Y esa parte para nosotros es súper importante. Lo otro que tiene que ver con las indemnizaciones por año de servicio y todo lo que tenga que ver con plata de aquí a nuestro cierre, vamos a ser apoyados técnicamente para hacer los cálculos por el Ministerio de Economía, obviamente por los expertos que tienen ellos, y apoyados acá en la octava región por la Seremi del Trabajo. Así que esos son los caminos que tenemos. Héctor, esta situación es bien distinta a la situación anterior, ¿no? Cuando la empresa pide las sobretasas, cuando sesiona la Comisión Antidistorsiones, incluso para el rol del gobierno, porque ahí lo que ustedes les pedían era efectivamente cumplir con las solicitudes que estaba haciendo CAP, que estaba haciendo Huachipato para no cerrar. Finalmente eso pasa, se ponen sobretasas al acero chino y la empresa decide cerrar igual. La energía de los trabajadores hoy día, por decirlo de alguna manera, va a estar concentrada en eso que usted nos plantea, en obtener de la empresa todo lo que corresponde, porque en los últimos días hemos escuchado incluso, más allá de lo que dice la ley. ¿Qué significa eso? No, obvio, más allá de lo que dice la ley. O sea, nuestra dimensión por año de servicio es a todo evento, en eso no hay discusión, pero nosotros en el fondo hicimos un trabajo que usted indica muy bien, con la empresa, con el gobierno, nosotros como trabajadores, o sea, con los parlamentarios, con toda la gente, con alcaldes, con gobernadores, y logramos un objetivo, o sea, íbamos a hacer un resultado y ese objetivo era sacar una salvaguardia de un 25% y sacamos un 24.9%. Claro. Ese trabajo, lamentablemente, se pierde, pero eso tiene un valor. O sea, tú hiciste el trabajo que preocupaste. Hoy día nosotros nos pedimos que nuestra dimensión que nos corresponde más allá, que tiene que ser robusta, porque el futuro que tenemos nosotros en un lapso de tiempo es muy oscuro. ¿Pero qué es eso más allá? Porque la indemnización por años de servicio, usted dice, eso está completamente garantizado, van a recibir la asesoría del gobierno en eso, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que le piden ustedes hoy día a la empresa? Ante ese futuro negro, como usted lo describe. No, 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 bueno, nosotros ahí vamos a negociar. O sea, nosotros tenemos que ver cuánto más nos va a dar la empresa con respecto a nuestra indemnización por años de servicio. Ya, pero, perdón, Héctor, ¿cuántos...? A ver, es que para aclarar los números, porque acá se ha señalado que evidentemente Huachipato tiene empleos directos, gente que está contratada, gente que está sindicalizada. ¿Cuántos son ellos en total? ¿Cuántos son ustedes? Somos de 1.400 aproximadamente con contratistas. Ya, pero de esas 2.400 personas, en el marco de toda esta discusión se habían sumado otras tantas, porque se habla de cerca de 20.000 personas entre los directos y también los indirectos, cerca de 1.000 pequeñas y medianas empresas que de una u otra forma dependen de Huachipato. Para esa gente no hay indemnización. Ahí hay dos líneas. Una que tiene que ver con los contratistas, que obviamente también estamos preocupados de ello y vamos a trabajar en eso. Y los otros son los directos nuestros, los que trabajan al interior de la planta. Tanto los cuantos se llaman los de planta y nuestros compañeros contratistas. Ese es el ámbito nuestro en el que vamos a trabajar. El otro ámbito, cierto, vamos a apoyar todas las iniciativas que tengan esos grupos de compañeros o empresas que están perjudicadas. Pero la parte principal es nuestro contrato colectivo. Ya, ¿y qué va a pasar con esas otras personas? Porque ayer el ministro Grau se compromete a un programa, digamos, de reconversión, de apoyo, que dice él, se van a entregar los detalles en las próximas semanas. Pero no son pocos los que temen. Yo sé que han pasado muchos años, pero cuando se cerró la industria del carbón ahí también en la región, nos terminamos llenando de personas que estudiaron peruquería y otros oficios que evidentemente no resultaron ahí en la zona de Lota, en la zona de Coronel. ¿No temen ustedes que pueda ocurrir algo similar? Bueno, aquí hay una pequeña diferencia bastante notoria. Nuestros compañeros de trabajo son desde ingenieros, técnicos, hay una gama de técnicos eléctricos, mecánicos, instrumentistas, y hay un técnico también. La mayoría de nuestros compañeros están en esa categoría. Y después viene una que no es menor y que también tienen las partes técnicas, que es el operador o operador-mantenedor, que son personas que también tienen mucha expertise, ya sea en cualquier tipo de trabajo, por ejemplo, desde caldera, de rubelos, especializados productos de los muelles y todo lo que tenemos. Bueno, en esa parte nosotros, en la reconversión que se dice, el nivel de nuestro tiene que ser totalmente distinto. Y se lo hicimos saber al ministro. Y antes de esto, ¿qué es lo que hemos hecho? O ¿qué es lo que ha hecho la empresa y lo que solicitamos al gobierno? Bueno, la empresa puso a disposición de las otras empresas a nivel nacional los listados de nuestros compañeros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay compañeros que en el transcurso de este tiempo buscaron trabajo y algunos que encontraron trabajo, y ese compañero, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Indivisión más uno o más y, póngale como quiera. En el fondo, como vamos a cerrar la planta hasta octubre, en octubre se cierra la planta, por los pasos que hay, todo lo que nosotros negociemos en ese lapso de tiempo, adicional a la invención, por ahí se dice que es a todo evento, y se le va a sumar al compañero. Puede renunciar ahora. Entonces, de mutuo acuerdo, va a renunciar. ¿Qué es lo que sucedió? Que las empresas, algunas nos pidieron, les pidieron los listados de la administración y se entregaron para publicar puestos de trabajo. Y segundo, cuando les digo yo que tiene que ser visto de otra forma, las reuniones que vamos a tener efectivamente están relacionadas con este tipo de, ¿cuánto se llama?, de las capacitaciones, de las inducciones, de las capacitaciones, que seguramente son de un nivel totalmente distinto, porque de lo contrario se echa perdón. Y abrimos también la puerta para entregar los listados y le dijimos al ministro las empresas del Estado, como el caso del Norte, de Codelco, o otras empresas como Petro. Pero también entregarle los listados, ¿cierto?, o los requerimientos que quieran esas empresas con respecto a nuestros compañeros de trabajo profesionales o trabajadores especializados. Esa es la parte que tenemos hoy día. Ya, ustedes han vuelto a conversar con la empresa porque hemos visto en estas últimas oportunidades la reunión con el gobierno, un gobierno que también apunta a la responsabilidad de las empresas en este cierre, tal como lo han hecho ustedes, de alguna manera hacen un frente común ahí contra CAP y contra Guachipato, pero ¿cuál ha sido el contacto que ustedes han mantenido con la empresa desde el día en que se enteran del cierre ya definitivo? Y quería también volver un poquito a su sensación cuando se enteran. ¿Y cómo se enteran? ¿Se sorprendió? No. Fuimos más que sorprendidos, fuimos engañados. No, nosotros... Nosotros hasta en la mañana, cuando nos siguen en la reunión, nosotros pensábamos, y tengo antecedentes, que las personas que venían a conversar con nosotros venían y tampoco sabían. O sea, esto fue una situación en que nos sentimos engañados. Nos sentimos engañados. Porque tú puedes ya, tú vas a cerrar. Pero tú tuviste reuniones con personas serias. En el caso de nosotros, nuestras decisiones son serias. Tú puedes llamarlo y sentarlo a la mesa y decir, ¿sabes qué más? Nosotros tomamos una decisión, pero no podemos... Tenemos que esto se mantenga hasta mañana. Pero tú ya mentalmente también te preparas. Pero que te peguen un golpe ahí encima, como que ahora ya tú no eres importante. Tú ya ahora no sirves. Eso no... A mí me chocó. Yo siempre estoy acostumbrado en un caso de este tipo de... No, no he estado honesto, pero en negociaciones y todo tipo... Tuvo, así, de alguna forma, te informan antes de 24 horas antes, 12 horas antes, pero no decírtelo ahí. Y después de haber hecho todo un trabajo serio y responsable. Cuando le piden seriedad a los trabajadores y todo este tipo de cosas, a los empresarios... Y mirá lo que terminamos. Mirá lo que terminamos. Terminamos en una situación en que fuimos engañados. Y después de eso, la comunicación con la empresa, porque también escuchábamos a Bertrán, a uno de los gerentes de Guachipato, dar cuenta de que se comprometían a un plan robusto y ese es el calificativo que ellos usaron textualmente de reconversión, de apoyo a sus trabajadores. ¿Qué novedades han tenido ustedes con eso? No, nosotros seguimos trabajando con la administración. Sí, el golpe también fue para nuestra administración. De CAP, o sea, de Guachipato. De Guachipato. O sea, desde CAP a Guachipato. Exactamente. Y ustedes no entendieron perfectamente lo que sucedió. Eso fue. Entonces nosotros seguimos trabajando con... Y al interior hoy día se están trabajando y se van a ir apagando a medida de los tiempos. Hay una secuencia en que tú vas a apagar el altono por ahí por el 17 de septiembre y a fines de octubre o la primera que se está en el octubre vas a apagar coquería. Cuando apague coquería ya no tienes ninguna posibilidad de retomar, ¿cierto?, la cirúrgica en 24 horas o en un año. Ya no tienes ya cirúrgica porque ese es el corazón de una cirúrgica integrada a nivel internacional. Ya, pues son más de 70, 73 años de la cirúrgica Guachipato que están llegando a su fin. Queremos agradecerle una vez más al presidente del sindicato número uno de Guachipato CAP, Héctor Medina, estos minutos en Radio ADN. Muchas gracias, Héctor. Héctor, gracias. Nosotros también queremos agradecerle a usted por todo el apoyo que hemos recibido durante mucho tiempo. Así que, gracias por su profesionalismo a los periodistas y nosotros tenemos que seguir trabajando para lo mejor para nuestros compañeros de trabajo. Buen día, gracias. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.